... ...y nadie ha dicho, al menos que yo conozca en ningún tribunal, nada de la persona a la que acaba usted de citar, que como es evidente tiene la presunción de inocencia, y para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar. Y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón. Hablaba antes con Cáms. Sigo manteniendo en el señor Cáms la misma confianza. Y pido el apoyo para Paco y para todos. Gracias. Mi amigo y persona a la que durante estos años le he sido leal y fiel colaborador. Querido Paco. No he tenido otra cosa que el apoyo constante de mis compañeros de partido, del presidente Mario Rajoy. Muchas felicidades, Cáms. Debo ser, ya le digo, el candidato que atesora más respaldo de la historia de cualquier partido político en cualquier democracia occidental, de lo que me siento muy orgulloso. Paco, estamos contigo, como siempre, y la historia será una historia feliz. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Muchísimas gracias por ver. Gracias.